Tenemos una reunión por Zoom con todos los delegados para darle nueva forma al torneo porque iba a ser un torneo y ni vueltas, pero imagínate con 20 equipos se va a hacer un poquito largo. Entonces bueno, vamos a buscar el format y la idea es meterlo dentro de cuatro meses. Claro. Hay un par de cuestiones que me interesaría saber. Uno de ellos tiene que ver con esta inclusión dentro de los torneos de Maxi Liga y de esta Superliga Atlántica del básquet femenino, que es un dato realmente saliente. Así es, Rodrigo. Es algo nuevo. Bueno, has tenido la suerte de ser el primero en poder comentarlo al aire, ya que lo veníamos hablando hoy de tempranito. Sí, por primera vez en la Universidad de Maxi Liga Marlatense vamos a darle el lugar también al básquet femenino, que también ahí le hemos llevado una gratísima sorpresa porque cuando lo charlábamos con el Pocah decíamos, bueno, podemos arrancar con el femenino, hacer un 3x3, ponerlo antes de cada partido de Intermedia y Maxi Liga, hacer un combinado. Y hoy tenemos dos equipos completos confirmados. O sea, la verdad es que, bueno, nos dio muchas más ganas de darle para adelante y, bueno, y a través de tu programa promocionar a todas aquellas chicas, tanto de 20, de 30, de 40, porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie, al contrario. Esto está hecho exclusivamente para el deporte de Mateo. Bueno, bienvenida sea, se puede comunicar. Nosotros tenemos justamente una de las personas que me acompaña en mi comisión directiva, nuestra vicepresidenta, nada más y nada menos que Débora Presta. Esta es la encargada justamente con un par de chicas más de generar toda esta movida femenina y revolucionaria, ¿no? La mejor manera de decir en la maxilidad de base, de base aparte de 30. Claro, sí, sin duda, y además se genera inmediatamente un efecto contagio, ¿no? Aunque quizás no lo veamos asiduamente, hay muchas mujeres que han practicado básquet y que de luego lo han dejado y que por ahí en otra etapa de la vida deciden volver a practicarlo y se genera todo un movimiento que puede llegar a sorprender, ¿no? La cantidad de mujeres que pueden jugar al básquetbol en estas edades que estamos hablando. Rodri, como te decía recién, pensamos que íbamos a armar equipos de tres, y hoy lo encontramos con dos equipos de 12 chicas, cada una. O sea, la verdad que ya no ha superado de movida y arrancar con semejante apoyo una nueva idea, con un nuevo formato en el base marcatente y la costa, la verdad que nos pone muy contentos y muy orgullosos a la vez. Claro. Bueno, qué desafío, ¿no? Porque todo esto que comentás, toda esta búsqueda de los equipos de la zona, de las damas también de sumarse, tiene que ver un poquito también con este parate que se sufrió, ¿no? Porque es como que la gente está con una necesidad absoluta de hacer aquello que tenía ganas de hacer y que por ahí relegaba por otras cuestiones y ahora decís, bueno, ya está, ahora quiero hacerlo y me parece que es algo que ustedes pueden aprovechar, incluso algo positivo de la pandemia, ¿no? La verdad, mirá, hay cosas negativas de una pandemia y unas cuantas. Claro. Han sufrido todo. Claro. Pero todo lo malo también tiene lo bueno. Vos, si ya te necesitas caminar por las plazas, por los parques, por la costa, la cantidad de chicas que salen a correr y, bueno, y esas cantidades de chicas, muchas, en algún momento de subir, han jugado al base. Y ahora, al tener un poquito de tiempo, dicen, bueno, si tengo la posibilidad de salir a correr, ¿por qué no puedo mechar? Entre no sabía que corro, volver a hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Que nada más lindo es que el amor al deporte, que en este caso es el amor al base. Claro. ¿Cómo va a ser el tema premios? Que ahí nos citabas en el momento de dar a conocer la presentación en Esmata en el día de ayer, que también se iba a hablar de esa cuestión. ¿Cómo va a ser? Mirá, primero también, con el tema de la reunión de Esmata ayer, quiero agradecerle justamente a Marcelo Capel que nos salió las puertas de sus instalaciones para poder hacer esta reunión, no solamente con delegados, sino con, déjame citarlos, por favor, a presidentes del deporte marplatense, porque estuvieron el presidente de River, tuvo la señora presidenta de Talleres, el señor presidente de San José, estuvo también el presidente del Círculo de Periodistas, el presidente de River, el presidente del Iguá, un deporte como el rugby, el presidente también, Adrián Manso, de Deportes Saludables, de Barriales, de Barretati, de Batán, y tuvo nada más y nada menos que también contamos con la participación de Santiago Bonifaci, ¿no? Contamos con todo el apoyo de él, que bueno, haber estado y haber charlado y haber sacado cosas muy lindas después de lo que estuvimos justamente charlando ayer, eso lo dio mucho más fuerza. Claro. ¿Cuáles premios? Sí. Bueno, los premios tenemos, gracias a Dios, sponsors que van a estar acompañándonos a lo largo de toda esta temporada, por ejemplo, todos nuestros jugadores están asegurados con MAPRE, MAPRE pone el premio principal, va a regalar juegos de camiseta y pantalón para los dos torneos, tanto para la Más 20 como para la Más 35, y también ahora, que ya podemos contar con el femenino, van a tener sus premios, va a estar también Atlantisport, colaborando con los premios, va a estar también OGAN, una tercería muy destacada, muy reconocida de Mar del Plata, vamos a tener también el apoyo de Spalding, Spalding nos ha ayudado mucho con el tema de las pelotas, porque ahora los nuevos formatos de los torneos se juegan con Spalding, no se van a formar las pelotas de molte, así que la verdad, con muchas cosas por hacer, con muchos premios, premio del primer puesto, al segundo, al tercero, diplomas y merallitas del cuarto hasta el último, vamos a hacer premios mensuales también con todos nuestros sponsors, que vamos a poder repartir, premios al mejor jugador, premio al equipo Fair Play, vamos a sacar el trípido y va a haber premio para el triplero, o sea, vamos, tratamos de poder mimar a todo el mundo que confíe en nuestro torneo. Bien. Bueno, la idea entonces es empezar ahora en el mes de marzo. La idea es empezar en el mes de marzo, ya tenemos las canchas cerradas, ya tenemos los árbitros, porque tanto se habló del tema de árbitros, que si los van a dejar dirigir, si no los van a dejar dirigir, nosotros ya contamos con otros árbitros seguros que ya nos confirmaron su pertencia, ya tenemos las canchas, como te decía, ya tenemos aprobado el protocolo a través de la municipalidad, el ENER, ya tenemos asegurado a todos nuestros jugadores, se les explicó bien detenidamente cómo es el tema de los seguros, nada más y nada menos que fue el gerente regional de mafres seguros, con los delegrados de cada equipo, cara a cara, contándoles cómo se maneja el seguro. Vos sabés muy bien que ha habido muchos problemas con jugadores que se han lesionado y nadie le ha reconocido ni un peso, o porque no estaba hecho el seguro, o porque no estaba bien explicado en cómo era el tema del seguro, y han quedado muchos jugadores a la deriva y con su propio bolsillo para darte sus operaciones, ¿no? Que las operaciones de los jugadores de basque son muy complicadas porque aquí siempre son problemas de ligamento, tendón de alquiles, difíciles, dolorosas, del largo proceso de recuperación, y vos sabés que el basque amateur nosotros lo hacemos con amor, porque al otro día, 3 de la mañana tenemos que ir a laburar todo el mundo para hacer un bichetito. Claro, ese es el tema. es un tema que para nosotros es muy, muy importante en qué condiciones van a estar jugando nuestros jugadores, se les va a pedir un certificado firmado por un médico, bien, que se explique que están en condiciones de cuidar por el salud, pero bajo todos los requisitos y todas las normativas que es llevar adelante un torneo de esta magnitud, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, Paul, gracias por estas precisiones y bueno, estaremos al tanto para poder comentarlo y darle visibilidad a este proyecto, a esta idea que me parece que está muy buena y que ojalá siga creciendo. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Bueno, Rodrigo, gracias a vos y dejame decir lo último que al básquet lo hacemos entre todos y jugamos por amor al deporte y nada más, ¿sí? Un abrazo grande y atento siempre cuando buen ejercicio. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Paul Saccur sigue siendo el presidente de esta nueva Superliga Atlántica que se armó 20 equipos ya a toda la costa, por eso no se llama más Maxi Liga de básquet de Mar del Plata sino ya es una Superliga de toda la costa Atlántica y la salvedad de tener el torneo femenino. Ya dos equipos armados y esto es un efecto contagio a partir de que se vaya conociendo seguramente se irán armando de a poquito cada vez más equipos y me parece que está muy bueno también. Nos vamos a la pausa, ¿sí? Va a comprar un lote en Mar del Plata Hágalo con los pies en la tierra y la escritura en la mano Terrafe 479-7320 En la esquina de Puan y Giacobini Autoservicio Mesina 50 años en Punta Mogotes Vinos, panadería y fiambres de primera calidad atendido por sus propios dueños Puan 2198 También es más Todo lo que buscas en un solo lugar En Ferretería Villén vas a encontrar de todo Además, artículos de pesca Ferretería Villén Una vida de experiencia Fortunato de la Plaza 4130 Almacén de comidas El Gringuito Pizza a la piedra Bondiola a la mostaza Abadejo al Roquefort Lomo a las tres pimientas Con papas a la crema Tabla de quesos y fiambres Padre Ducto 455 Teléfono 480-7575 El Gringuito El sitio ideal para comer en Mar del Plata Farmacias Constitución Cinco sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad Abiertas los 365 días del año incluidos sábados, domingos y feriados Horario de atención Ocho a veinticuatro horas Farmacias Constitución Asesoramiento personalizado en belleza y dermocosmética Toma de presión y aplicaciones sin cargo Farmacias Constitución Hacemos envíos a domicilio gratis de lunes a sábado en el cuatro setenta y nueve treinta y tres treinta y tres o por WhatsApp al dos dos tres seis setenta y nueve treinta y tres treinta y tres Once Unidos te invita a conocer la nueva ampliación del gimnasio más comodidad para que vengas a entrenarte y disfrutar de un buen momento Belisario Roltán y Falkner Club Atlético Once Unidos voley, fútbol, natación, tenis y mucho más Once Unidos buscanos en las redes sociales Instituto Educativo Punta Mogotes Abre la inscripción a futuros emprendedores Educación inicial, primaria y secundaria Instituto Educativo Punta Mogotes Pachico y Levinson Una opción con futuro Las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año Marcadeportiva.com El sitio del deporte en Mar del Plata Bueno, diecisiete treinta y siete la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata Continuamos aquí en Marcadeportiva Radio en la noventa y nueve punto nueve hablando un poquito de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Tenemos realmente diferentes frentes abiertos, informativamente hablando y todos con mucha importancia ¿Sí? En un ratito vamos a estar hablando de María de Los Ángeles Peralta, nueva presidenta de la Federación Marplatense de Atletismo Es un dato para mí muy destacado Realmente que no ha tenido todavía demasiada repercusión tampoco su elección ayer a la noche en asamblea Pero ahora nos vamos a conocer un poco más de la situación en la causa de Lucas Bastida, ¿sí? Que hemos venido siguiendo por su de la noche a la noche a la noche a la Ya hemos visto muchas situaciones en des refrigeradas. Pero no vamos a hacer nada